Muy buenos días César. Arrancamos esta semana con números que son muy alarmantes, muy preocupantes, porque estamos viendo que esa restricción que hubo durante 14 días, llevando a fase 1 prácticamente la zona metropolitana, no ha dado el resultado esperado. Cuando vemos los números y lo empezamos a desglosar, nos encontramos con una provincia de Buenos Aires que está en 95.875 casos positivos en este momento. La ciudad autónoma de Buenos Aires con 53.981 y la tercera provincia con la mayor cantidad de casos hasta este momento es la provincia del Chaco con 3.361. Después el resto de las provincias completan los más de 162.500 casos que estamos registrando en las últimas horas. De esto tenemos que decir que cuando comparamos lo que fue el fin de semana anterior, cuando estábamos en una restricción allí, y tomamos en cuenta que siempre tenemos que hablar de los 14 días anteriores cuando vemos los casos. Entonces cuando analizamos ese fin de semana anterior, estamos hablando de 11.972 personas que dieron positivos y nos asombran porque este fin de semana, viernes, sábado y domingo, se contabilizaron 14.499 casos en todo el territorio nacional. Las personas recuperadas hasta este momento, en estos tres días, sumaron 7.703 casos y lamentablemente tenemos que hablar de 237 personas fallecidas. El total del país, como decíamos recién, está en 162.526 pacientes. Las personas recuperadas llegan a 70.518, las personas fallecidas 2.933 y se mantienen en atención 89.069 pacientes. La provincia de Córdoba también continúa una situación bastante preocupante. En el fin de semana se registraron dos decesos. Los casos nuevos sumaron 200 en toda la provincia. El total provincial se elevó a 1.767 y Punilla sumó un caso más. En este caso, un paciente de San Antonio de Arredondo, llevando al total del departamento a 47 pacientes. Tenemos que decir que en el fin de semana la mayor cantidad de casos se dieron en la ciudad de Córdoba, en Oliva y en Marco Juárez. Esta es toda la información que tenemos hasta este momento, agregando que la provincia suma un total de 44 personas fallecidas. Nos encontramos, si Dios quiere, mañana en la próxima emisión sobre el coronavirus en la República Argentina.